Todo lo que quiero es que le demos tiempo al tiempo Tras el volcán del primer día Suele ser el humo quien avisa de que hay fuego Con qué señal descubriré Que vas a ser tú que en la cara o cruz al primer intento Consiga encontrar la llave que hará que se abra mi corazón Si vas a ser tú que en la cara o cruz me quita ese sueño Y en algún momento sé que lo presentiré Juegos de artificio hasta hoy no los he visto Será que estoy pensando en Bavia Dejes de colores caracoleando vivos en mi interior Nada de nada Si vas a ser tú que en la cara o cruz al primer intento Consiga encontrar la llave que hará que se abra mi corazón Si vas a ser tú que en la cara o cruz me quita ese sueño En algún momento sé que lo presentiré Sabes bailar mejor que nadie Cuando llevas la ropa más total Y tu descapotable y tu dulce piel de ti Y mi mandarina me puede infuminar Pero cuando intentas descubrir Cómo estoy hecha atrás del algodón de la camisa Tengo que parar tus manos y ponerme seria para impedir la esboración Si vas a ser tú que en la cara o cruz al primer intento Consiga encontrar la llave que hará que se abra mi corazón Si vas a ser tú que en la cara o cruz me quita ese sueño En algún momento sé que lo descubriré Si vas a ser tú que en la cara o cruz al primer intento Consiga encontrar la llave que hará que se abra mi corazón Si vas a ser tú que en la cara o cruz al primer intento Si vas a ser tú que en la cara o cruz al primer intento Consiga encontrar la llave que hará que se abra mi corazón Consiga encontrar la llave que hará que se abra mi corazón Si vas a ser tú que en la cara o cruz me quita ese sueño En algún momento sé que lo presentiré Consiga encontrar la llave que hará que se abra mi corazón Consiga encontrar la llave que hará que se abra mi corazón